Yo aprendí una cosa en estos años de vida, que hay que ser espontáneos. No tenemos que hacer pacha ni aprender de nadie, porque la televisión comunitaria es ser nosotros mismos. Bueno, amigos de la televisión comunitaria, estamos contentísimos acá. Televisión de Mercosur. Y este es un primer programa que hacemos. Fíjense lo que está ocurriendo acá. Creamos hace poco un grupo que se llama Ciudadanos del Mercosur, con un profesor, Aldo Centurión López, un experto en Mercosur y en integración. Y estamos trabajando en crear un grupo de personas que avancen, que se junten, que progresen. Y sobre todo, que este grupo cree condiciones para mejorar el país, darle oportunidad a la gente que no tiene oportunidades. Hacernos fuertes para influir en las políticas públicas y sobre todo unirnos con los países vecinos y que el Mercosur realmente sea efectivo. El Mercosur tiene muchos años de vida, pero hay que darle más fuerza. O sea, yo iniciando este programa de Ciudadanos del Mercosur y de Ecocultura, ¿cómo se llama el grupo de ustedes? ¿Cómo se llama la empresa que hace los filmes? La empresa que a gente hace los filmes es MS Pictures, ¿no? MS Pictures. MS Pictures. Bueno. Y acá, en homenaje a tus amigos de Brasil, en San Paulo. ¿Tu nombre? Mi nombre es Marcelo Felipe Sampaio, tengo 41 años, soy cineasta, soy de San Paulo. Genial. ¿Tu nombre? Paulo Varega. Paulo, ¿el tuyo? Mi nombre es Iago Prachéz, Gabriel Osidori. Ok. Entonces, primer programa de Ciudadanos del Mercosur, la Caneco Cultura TV, con tres amigos de Brasil, iniciamos esta integración. Y quiero darles los saludos, o también hay que decir los saludinhos, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Anilso Rafaín, un brasileño que vive en Foz do Iguaçu, tiene un proyecto fantástico, se llama Grandes Aguas, que es crear un polo turístico en el río Paraná que fortalezca Iguaçu, Argentina, Foz de Iguaçu y Ciudad del Este, la zona fronteriza. O sea, que la frontera te una hoy día, no que sea la frontera que separa, el agua que une. O sea, Anilso, a Érico Pinto da Silva, un amigo que nos conocimos por internet, también se suma al proyecto Ciudadanos del Mercosur. A Fabiano Dos Santos, que es el director de un canal de cable de la zona de, se llama TV Sudeste, está en el estado de Espíritu Santo. También tenemos ya con él una alianza para compartir información. Y a un argentino, Eduardo Alfredo Galeano, que vive en Puerto Iguaçu. También todos soñadores por un mundo mejor, se puede. Solamente que tenemos que trabajar juntos e indicarlo un poco a los políticos y politiqueros que atrasan con la burocracia todos los proyectos. Tengo que agradecerle al grupo BASI, Sociedad Anónima de Ciudad del Este, al señor Osama, que es el dueño, y al amigazo Ismael Notario, porque los equipos de electrónica que tenemos acá en la TV son comprados del grupo BASI. Y ahora tenemos ya una alianza en camino para que nos faciliten nuevos equipos por publicidad. Canje, muy importante, ¿verdad? Para el tema de TV, a veces no tenemos dinero, tenemos que hacer canje. Volver otra vez al famoso trueque de hace miles de años atrás, ¿verdad? Yo te doy una galleta o me da una gallina. ¿Verdad? Algo así era, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿en qué parte me quedé? Bueno, amigos, les dejo ya en compañía de los amigos del Mercosur. Y queremos escuchar la historia. Ya le hicimos ya reconocimiento a toda la gente. Y bueno, creo que tenemos que empezar un nuevo programa. Sencillo, queremos saber qué hacen acá, en Paraguay. Bien, nosotros empezamos a algún tiempo a pesquisar algunas historias relacionadas a la guerra de Paraguay, con la Triple Alianza. Y, en realidad, eran historias que estaban ligadas al imaginario de las personas. Imaginario, lendas, historias que permeaban el conflicto de la Triple Alianza con Paraguay. Y todas estas historias nos remetían al espacio del Paraguay como un espacio privilegiado para nuestra pesquisa. Entonces, así que terminamos la etapa de grabación en Bonito, en Mato Grosso del Sur, el Marcelo decidió, pensó en la posibilidad de irnos para la Asunción. En el primer momento me pareció extraño, no extraño la propuesta, pero que nos viessemos. Pero, así que llegamos y empezamos a percorrer la ciudad, a conocer las personas, a ouvir las personas, yo particularmente pude perceber que el Marcelo estaba correcto, que nos devíamos mesmo haber venido. Y nuestro proyecto es que nos quedamos una semana aquí, pero, en realidad, si pudéssemos, nos quedáramos un mes. Porque existen muchos espacos de cultura, muchos espacos importantes, museos. Para descubrir. Para descubrir. Infelizmente, nosotros no tendremos tiempo de ir a todos los lugares. Pero, la arquitectura de la ciudad me dejó muy impresionado, por la belleza de la arquitectura de la ciudad. Yo fui muy impresionado. Con la receptividad del pueblo aquí, el pueblo aquí nos recibió muy bien. No tuvimos, en ningún momento, nos sentimos en peligro o nos sentimos presionados por cualquier persona que pudiese eventualmente. No acondicionado. Neste tiempo que estamos aquí, trabajamos en la más perfeita tranquilidad. Por el momento, nuestra estadía aquí en Asunción Paraguay es perfeita. Gracias. 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 Gracias.